En el Paseo de la Marina, un lugar habitual para Ciudadanos, esta formación política abrió la noche electoral... ...donde sus candidatos al Congreso y al Senado estuvieron acompañados por varios miembros de su partido. Y desde aquí de Ciudadanos pedimos el voto para que podamos llevar a cabo este proyecto que tenemos entre manos... ...un proyecto de ilusión, en el que le ponemos muchas ganas y sobre todo le ponemos trabajo... ...porque pensamos que es cierto que la filosofía del trabajo es la que hace llegar a conseguir tus metas... ...y nosotros nos basamos en esa filosofía, entonces lo que queremos es que la gente nos vote... ...y que reconozca que el trabajo que podemos llegar a hacer para Ceuta es necesario... ...para cumplir todos los objetivos y solucionar la problemática que existe en Ceuta. Creemos que debemos cambiar lo que es la infraestructura de la frontera, aportar nuevos medios... ...no solo humanos sino técnicos y materiales para poder dotar a nuestra frontera de una seguridad... ...no solo para la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado sino para la gente que transita por ella... ...no solo para poder adaptar a nuestra frontera del derecho de la fuerza... ...mig 왜 lakumzar de una frontera de Sonia Azarera contra eluego de rentabilidad... ...no solo para poder adaptar a nuestra correlation...